El uso de la palabra, señora Ministra. Muy bien. Es triste escuchar a locuciones como la que acabo de escuchar, hablar y referirse de forma irrespetuosa al señor Presidente como que mintió cuando hemos visto, verdad, acá funcionarios enseñando fotos de un agua de Argentina, de un problema de agua en Argentina. Creo que no se vale el respeto, requiere respeto verdad, nadie ha venido a faltarle el respeto acá, creo que tampoco no es correcto hablar de una persona que no se encuentra acá, señor Presidente está en sus funciones. Entonces, yo pienso que no, también tengo derecho a responder porque se nos hace una locución muy fuerte frente a la población entonces tengo derecho a respuesta, verdad, tengo derecho a respuesta. Entonces, nosotros, vuelvo a insistir, verdad, somos respetuosos de los marcos legales, de los marcos regulatorios. Volvemos a insistir y esto tiene que ver con esa pregunta, verdad, que nos hacían, entiendo yo de forma técnica, espero yo que así ha sido, que si hacemos estudios de factibilidad, más adelante preguntan sobre los pozos también y volvemos e insistimos, nosotros no tenemos nada que ver en las obras de ingeniería sobre abastecimiento de agua que hace ANDA o cualquier otro proveedor. Llámese ANDA, insisto, llámese Alcaldía Municipal, llámese ADESCO, verdad, o cualquier otra entidad que abra un pozo, verdad, y haga su estudio o su trabajo en un acuífero. Nosotros no trabajamos con aguas crudas, aguas no tratadas, porque el laboratorio está hecho para trabajar con mediciones científicas de aguas tratadas. Y así lo manda la guía de agua de la OMS, así lo manda la ley de medio ambiente, así lo manda el RTS. Entonces, es bien importante eso. Es importante decir y volvemos a insistir en que es un problema que nosotros hemos heredado décadas y décadas, donde hemos visto pasar sobornos, préstamos que no se cumplen, medidores que no cumplen garantía, verdad, una serie de problemas, proyectos de las pavas que desde que nació, nació con problemas allá por 1993 y a nadie se le ha emplazado en este tribunal político, como bien han dicho ustedes, verdad, para poder dar explicaciones sobre eso. Y a un gobierno que tiene ocho meses y que ha mostrado todo el ánimo y el deseo de trabajar de forma transversal con estrategias trazadoras para poder resolver este problema vital, como ya se dijo anteriormente, un problema vital de la vida humana, como es el acceso a un agua de consumo humano de calidad, que es lo que quiere el señor presidente, y lo ha manifestado. Y nosotros estamos aquí para darle cumplimiento a eso, siempre en el marco regulatorio, en el marco legal. A la población le debe de quedar claro eso.